Música Muy buenas chicos y chicas, soy Clave y hoy os traigo un nuevo juego Transport Fever, tenía unas ganas tremendas de traeros este juego al canal Estaba esperando a que me dejase la empresa justo en este momento en el que estáis viendo este vídeo Justo en el momento, mejor dicho que lo he subido Es cuando he podido, cuando la empresa me ha dicho que no tenía ningún problema Así que os traigo esta pedazo de serie, como os digo hace mucho tiempo que me lleváis pidiendo que continúe O que haga una nueva serie de Train Fever Pero no la he hecho y no os he respondido a esos comentarios Por la sencilla razón de que estaba esperando este juego Llevo siguiéndolo desde que lo anunciaron Ya veréis que es un auténtico juegazo para los que os gusta este tipo de juegos Y para los que no, también porque lo tenéis que ver Ya veréis darle una oportunidad porque seguramente os guste Trae muchísimas cosas Coge muchas ideas de Train Fever Como por ejemplo el motor gráfico, el motor gráfico es de Train Fever Pero en este hay muchas más cosas Aparte de los trenes, también tiene autobuses, tiene camiones Tiene parcos y tiene aviones Tendremos que gestionar un montón de cosas He estado probándolo y la verdad que es que veréis que es un juegazo A mí me encanta Una cosa importante, el juego lo tendréis disponible para comprar el 8 de noviembre Yo lo tengo antes por la sencilla razón de que la empresa me lo ha dejado Para que lo enseñe a todos mis suscriptores Y que así vosotros podáis decidir si queréis comprarlo o no Ya os digo que desde el primer momento, desde que lo veáis Os va a encantar Porque yo lo poco que he jugado me ha gustado mucho Entonces lo que vamos a hacer hasta el 8 de noviembre Va a ser como una especie de miniserie o pre-review Que llaman Para enseñaros todos los aspectos básicos del juego E intentar construir todos los vehículos que podamos Intentar avanzar todo lo posible Como os digo, para que vosotros lo podáis ver Luego el 8 de noviembre empezaremos Digamos que una serie más seria Más planificada, más grande Pero ahora lo que vamos a hacer Pues va a ser empezar una pequeña partida Para que vosotros, como digo, veáis el juego Y por último, ¿Cómo va a funcionar esta serie? Pues con vuestra actividad ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo suba este episodio Voy a ver los likes que tiene La reproducción en los comentarios Y si en definitiva tiene mucha actividad El vídeo, sobre todo me refiero A tema de likes y comentario Yo subiré otro episodio al día siguiente Si veo que ya tiene muchísima actividad Subiré dos vídeos diarios De Transport Fever Iba a decir Train Fever Pero bueno, me tengo que acostumbrar a este nombre Transport Fever ¿Eso qué quiere decir? Pues que si veo que, por ejemplo Este episodio tiene mucha actividad Mañana subiré otro vídeo Pero sin quitar el vídeo que tengo Programado para mañana Es decir, hoy tiene mucha actividad este vídeo Mañana subiré otro de Transport Fever Más el vídeo que tenía programado Para ese día Entonces tendremos dos vídeos el sábado Por ejemplo, dos vídeos el domingo Dos vídeos el lunes Si veo que ya tiene muchísima actividad Subiré tres No hay ningún problema Así que todo depende de vuestra actividad Que haya vídeo diario importante Sin quitar el vídeo que tengo programado Durante esos días Porque estamos con varias series Que ya sabéis que son bastante interesantes Entonces vamos a empezar una nueva partida Como veis tenemos tutorial, campaña y partida libre El modo campaña lo empezaré a jugar Cuando salga el juego el 8 de noviembre Porque no es justo que veáis el modo campaña Antes de que salga el juego muchos de vosotros Porque queréis también experimentarlo vosotros mismos Así que vamos a echar una partida libre Vamos a configurarla Y vamos a ver que nos encontramos Porque ya os digo que tenemos muchas cosas He jugado un poquito para ver los aspectos básicos Pero ya veréis que es una pasada de juego Vale Lo primero, escenario Vamos a coger el escenario de Europa Ya sabéis que todo esto influye Para el tipo de vehículos que vamos a utilizar Luego si queremos pues Se puede jugar una partida personalizada En el que a lo mejor cogemos el escenario de Estados Unidos Pero cogemos vehículos de Europa Nosotros de momento vamos a coger el escenario de Europa Tamaño del mundo vamos a coger tamaño medio Algo normal Más, tipo de paisaje Medio para que haya un poco de nivelaciones De montañas Que eso también trae consecuencias a la hora de construir Luego os explicaré Porque este juego tiene mucho que explicar Año inicial 1850 Ya sabéis que van pasando los años Se van descubriendo nuevos vehículos Tendremos que ir reciclando algunos Ir tirando algunos Ir contratando otros Esto pues también lo explicaré más adelante Y dificultad vamos a ponerlo en un tamaño medio Eh, tamaño no Una dificultad media Entonces Eh, pues me da igual El mapa vamos a hacer así uno aleatorio Este por ejemplo Y vamos a iniciar la partida Vais a ver que Aunque utilicen el mismo motor gráfico Que Train Fever A mi me da la sensación de que va mucho más fluido el juego Eh, está mucho más detallado Creo que han tocado un poquito el tema de los reflejos Las sombras y todo eso Y está bastante guay Ahora lo veréis Han aprendido mucho sobre todo Que es lo que comentaban los desarrolladores Han aprendido de... De los errores que han cometido en Train Fever Y eso pues... Esos errores lógicamente los han modificado aquí Y han creado para mi Ya os digo que para mi un auténtico juegazo Así que entramos en el mapa Vamos a ver que mapa nos genera Vale, pues este es el mapa Que nos ha generado Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Porque Eh, al ponerlo en español Pues nos genera Eh, ciudades Eh, con nombre español Pero todas Estas ciudades Todos estos nombres Se podrán modificar Y seréis vosotros Los que me digáis Nombres de ciudades Que voy a poner a todas ellas Y, eh, muchos más nombres Que vamos a ir modificando Y vamos a ir viendo Ya sabéis que me encanta Que participéis en todas mis series Siempre participáis De alguna forma Y esto pues va a ser lo primero ¿No? Que me digáis Nombres de ciudades Que queráis Ya pueden ser inventadas Pueden ser reales Todo lo que queráis Ya elegiré yo Alguna Algún nombre de ciudad Que me parezca interesante Pero de momento Bueno, tenemos aquí Cáceres, Pamplona En nombres de ciudades españolas Pero lo que os digo Esto pues sin ningún problema Se puede elegir la ciudad Desde aquí Desde el motón De ciudades Que lo tenemos por aquí Ahí lo tendríamos Y todo esto pues se puede Modificar como veis ahí Así que Eh, modificaremos Todos los nombres Que vosotros elijáis Vale, pues vamos a echar Un vistazo al mapa Porque es muy importante Donde vamos a empezar A construir Tenemos, vale Eh, importante Antes de nada Vamos a mirar aquí En el panel de ciudades El tema de la población Eh, que ciudad Tiene más población Porque eso a la hora de De que utilicen El transporte público Pues nos va a generar Más dinero, vale Eh, tenemos aquí ferrol Que es esta de aquí Lo que pasa Que también nos tenemos Que fijar El tema de De materias Primas Que hay alrededor Porque es muy interesante No solo tendremos que Estar pendientes De transportar a gente Sino que también De, eh, otro tipo De mercancías Aquí tenemos piedra Vale, pero lo que pasa Que no tenemos nada más Tenemos esta ya Que es madera Pero necesitamos Eh, el producto En bruto, ¿no? La madera Es que aquí no tenemos mucho Vale, la siguiente Es Toledo Pero es que la población Baja muchísimo Tenemos ferrol Y luego Toledo Uf, es que la población Como veis Hay muchísima diferencia Lo suyo es construir en ferrol Eh, intentar Hacer algo desde allí Vale, pues sí Vamos a empezar a construir En ferrol Lo que pasa Que por ejemplo Aquí tenemos Una ciudad Que sería bastante interesante Como por ejemplo Puede ser Plasencia Ya que tenemos Por ejemplo Aquí petróleo El producto bruto También tenemos aquí Madera Tenemos Este también Que es petróleo Si no me equivoco Entonces Este es elaborado Producto elaborado Que tenemos por aquí Vamos a ver Productos carbón Ah, vale Es carbón Entonces Pues mira Tendríamos bastantes productos En cuanto a mercancía Pero bueno Si no nos interesa La población Nos vamos A la que nos dice El juego Que es aquí En ferrol Y fijaos Porque una de las cosas Interesantes Para todos Aquellos que no conozcáis Train Fever Fijaos el pedazo De zoom Que se puede hacer En la ciudad Y lo detallada Que está Fijaos Porque podemos entrar Hasta dentro De la ciudad Vamos a darle Un momentito al pause No quiero ni perder dinero Y nada Que no se modifique La ciudad Vamos a darle Para simplemente Que veáis El tema De gráficos Porque es impresionante Tema de carteles Todo muy bien detallado Esto es una de las cosas Que han mejorado Y la verdad Que me gustan mucho Así que nada Vamos a empezar A construir Para ello El juego en pausa Yo creo que lo más interesante Sería Al principio Ya sabéis que se pueden Construir trenes Autobuses Aviones Barcos Se pueden construir Un montón de cosas Lo que pasa Que nosotros Yo creo que lo más interesante Ahora mismo Es crear una red De autobuses Interna Dentro de la ciudad De ferrol Así que Vamos a construir Tenemos aquí el tema De trenes De autobuses Y lo primero Vamos a construir La cochera De donde salen Todos los autobuses Vale Vamos a hacer una zona Que no moleste Que yo creo que aquí Por el interior Quedaría bastante bien Así que vamos a colocarla aquí Nos acercamos un poquito Vamos a girar la cámara Y vamos a modificar esto Vale Puede que haya Algún pequeño bug En el juego Porque esto ya os digo Que es la beta No es el juego final Y aquí tendríamos Importante A ver Curva demasiado grande Pues vamos a Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a construir La cochera ahí Y una vez construida La cochera Antes de empezar a comprar autobuses Vamos a empezar Con el tema De paradas No quiero construir Muchas paradas Porque a lo mejor La gente no empieza A utilizar El tema Del transporte Público Ya que a lo mejor Es muy nuevo Entonces Vamos a construir Tenemos aquí paradas De autobuses Y vamos a construir Yo creo que de momento Un par de ellas A lo mejor Es poco Pero bueno Vale Importante Vemos esta vista Que esta vista Nos da pues El tema de viviendas Que está en verde El tema de comercios Y tiendas Y el tema De industrias En amarillo Cada uno De estos lugares De estas El uso de la tierra Como lo llama El valor del edificio También que podemos ver Bueno Cada segmento De la ciudad Tendrá una funcionalidad Distinta Que ya veréis Os explicaré Pero de momento Vamos a empezar Con una parada De autobús Que la vamos a construir Me interesaría El tema de viviendas Con lo cual Vamos a construirla Aquí Cuanto más Saturación tenga el color Por ejemplo Este verde Que es muy intenso Quiere decir Que más población Vive en esta zona Entonces vamos a construir Una parada ahí Y la otra Pues la podemos llevar O al centro de la ciudad O directamente A la zona industrial Para que la gente Pues o trabaje En las industrias O en los comercios Que es donde Donde trabaja Claro Entonces si la construimos ahí Vamos a Un momentito Bueno si Venga Vamos a dejarla por ahí Y la otra Pues la puedo construir Por ejemplo Es que claro Para que me lleve bastante Para que le interese A la gente viajar Tiene que A lo mejor No me gusta No me gusta Donde la he construido Un momentito Vamos a quitarla esta de aquí Y vamos a ponerla No la tenía que haber construido ahí Porque la voy a poner aquí Aunque esté un poquito más alejado Vamos a ponerla aquí Para que a la gente Le interese viajar Y la otra Pues la podemos alejar Bastante más ¿No? Por ejemplo Colocarla por esta zona Ahí estarían Esas dos primeras estaciones Como veis En un extremo diferente De la ciudad Que eso Yo creo que le va a interesar Más a la gente A la hora de viajar Y de utilizar nuestro transporte público Para que nosotros ganemos dinero Entonces Importante Ya tenemos las dos paradas Tenemos la cochera Vamos a comprar un vehículo De momento tenemos todos estos Porque Bueno todos estos Tenemos estos dos Porque estamos en el año 1850 Aquí tenéis la fecha Y de momento Pues solo existían estos dos Que son dos carros a caballo Uno de mercancías Y otro de pasajeros Como veis aquí Te vienen La información Todo esto lo explico Para quien no haya visto Trainfiberantes Pues importante también Para que se oriente un poquito En el juego Así que te dice La capacidad de pasajeros Cuatro Lógicamente es de pasajeros Te dice los kilómetros A la velocidad que va 15 kilómetros hora Con cabellos No se puede pedir Mucho más Duración Vida útil 15 años A los 15 años Tendremos que renovar El vehículo O si se ha inventado otro Comprar otro Y este pues retirarlo Así que vamos a comprar De momento Yo creo que con uno Vamos a ver uno como funciona Y luego ya compraré más Vale Tenemos ese carro a caballo Y ahora Simplemente Tendremos que crear la línea Tenemos las dos estaciones Pero tendremos que Indicar por donde queremos Que vaya el autobús Por ejemplo No tenemos ninguna línea Con lo cual le damos aquí A nueva línea Podemos elegir el color De la línea Pero de momento Pues me vale esta Así que elegimos La primera parada Esta sería la primera Y la segunda Que la tenemos aquí Entonces vais a ver El recorrido Que hace el autobús Ahí lo tendríamos Y este sería el circuito Que hace el autobús La gente de por aquí Pues se acercaría A esta parada La gente de por aquí también Y toda esta gente Que tenemos aquí alrededor Trabajando También se acercaría A esta parada Si es que le interesa Ir a la segunda zona A la que tenemos La segunda estación Vale pues eso quedaría Por ahí Ya estaría esta primera Línea de transportes Construida Con lo cual Seleccionamos a nuestro Primer vehículo Le damos a asignar Todas las líneas Porque ahora mismo Asignar todos los vehículos Perdón porque ahora Solo tenemos uno Y línea uno Ahí lo tendríamos Como veis va a salir De la cochera En cuanto le demos Al play Nuestro primer Transporte público Nuestro primer Iba a decir autobús Pero bueno Nuestro primer carro Tirado a caballo Como veis 15 kilómetros hora Que no es nada Pero como veis Pues hay una de las cosas Muy importantes Vale Que Anesto no estaba En Train Fever Y es una cosa Que me gusta mucho Porque fijaos Ahora no se va a notar mucho Porque va a 15 kilómetros hora Pero fijaos Porque podemos poner Primera persona Esto es una tontería ¿Os parecerá mucho? Es una tontería Bueno a otros muchos no Como a mi Que me encanta ver Este tipo de detalles Podemos hacerlo con todo O sea Creo que con los aviones también Pero lo he probado Con los trenes Lo he probado con trenes De alta velocidad Y como se ve el juego Me encanta Pasar por túneles Pasar por puentes Me encanta como se ve Esto de primera persona Es un acierto chicos Como veis Te vienen los kilómetros hora Ahora estamos subiendo una rampa Y parece ser que le cuesta Ahí 12 kilómetros hora 13 kilómetros hora Llegará a 15 Que es lo máximo Que pueden correr los caballos Ahí ha girado Porque ya ha terminado Esa zona Y bueno Lo primero Importante Vamos a ver Si vamos a darle velocidad A esto Porque quiero ver Si nos genera beneficios Esta línea Solo tenemos dos paradas Pero yo creo que A la gente le va a interesar ¿No? Recorre dos extremos Importantes de la ciudad Así que vamos a ver Si la gente se empieza A parar en nuestras estaciones De momento pues No hay ninguno Saldría un muñequito amarillo Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Incluso Podemos empezar a potenciar Otra ciudad En el sentido De que si nosotros En un futuro Queremos unir dos ciudades Como por ejemplo Pueden ser estas dos Getafe Ferrol O hasta aquí Estas no me interesan Porque tendríamos que cruzar el río Y la verdad Que ahora cruzar el río Nos va a costar mucho Porque construir un puente Cuesta mucho más dinero Que construir una vía normal Entonces Tenemos ahí nuestras Dos primeras estaciones Que parece ser que de momento No se para nadie Pero como os digo Si que nos interesaría Potenciar otra ciudad Hemos dicho Vamos a ver un momentito El tema de la población Porque ya habrá crecido Un poquito En Ferrol va a crecer bastante Porque ahora Como nosotros estamos metiendo Línea de transporte Y demás Pues a la gente le interesa Irse a vivir a esta ciudad Y va a empezar a aumentar La población Tenemos otras formas Que ya os enseñaré Porque la verdad Que hay mucho Vale Toledo ¿Dónde está Toledo? Pues tenemos Toledo Y la siguiente ¿Cuál es? Vamos a ver Toledo, Cáceres y Jerez En la frontera Aunque tampoco se diferencia mucho Toledo ¿Dónde está? Tenemos aquí Getafe Y Toledo Es que habría que cruzar Es que no me interesa Bueno, tenemos No, es que es el puente de carretera Está Venga, vámonos a Toledo Chicos Ya que nos dicen Vámonos a Toledo Y vamos a generar Le damos aquí al play Vamos a generar pues Otra estación Compramos otro dipot Dipot o cochera Vale Entonces Vamos a ponerlo por aquí Este sirve para tranvías De momento vamos a utilizar Este de aquí Y en un sitio que no nos moleste Que no nos moleste Me refiero a no tener que quitar una casa Porque si nosotros ponemos así Como veis Nos cuesta un pastón Simplemente porque tenemos que destruir Dos edificios Y me imagino que pues Habrá que pagar Bastante más dinero ¿No? Entonces Vale Ahí quedaría eso por ahí Esa cochera Podríamos utilizar la otra Pero es que hasta que lleguen los carros Pues van a tardar mucho Además a 15 kilómetros hora Pues no nos saldría rentable Vale Entonces tenemos Estaciones Tenemos aquí las estaciones de pasajeros Un par de ellas Que las vamos a colocar Pues como es una ciudad chiquitita Vamos a ver como va el tema de Del terreno Es muy importante ver esta Esta vista Y tenemos los comercios por aquí La zona industrial aquí Pero si que es importante Pues a lo mejor Incluso podemos hacer tres Es que hay poca población Para hacer tres Pero si que podríamos hacer Llevarles del trabajo a casa Eso es muy importante Para la gente Le va a gustar Así que tenemos aquí La primera parada Y la segunda la construiremos Pues por ejemplo Por aquí Para que no se tenga que dar Mucha vuelta Así que va a dos extremos De la ciudad Que también pues pueden ser interesantes Y otra nueva línea La nueva línea Vamos a agregar Esta primera Nos acercamos un poquito Esta primera estación Y esta segunda estación Que la tendríamos Por aquí Ahí estaría Ya estaría la línea verde Todos estos colores Se pueden cambiar Incluso el nombre De las líneas También se puede cambiar Que repito El nombre Lo elegís vosotros Tanto de las ciudades Y ahora De las líneas De transporte También quiero Que lo elijáis vosotros Porque Como ha pasado En Rollercaster Tycoon World Que elegís nombres Muy interesantes Así que me gusta Me gusta Esa tipo de sugerencias Vale Tenemos esa línea Lo que vamos a hacer Va a ser Seleccionar Aquí La cochera Y compraríamos De momento Como os digo Un vehículo Un carro tirado a caballos Ahí lo tendríamos Vamos a asignarlo A la línea 2 La línea verde Que es la que tenemos ahora Y ahí estaría saliendo El carro Una cosa muy importante Que como veréis A ver si lo podemos ver En alguno Como veis Este destino Tienda La zona de comercio Entonces es muy interesante Esta parada Porque de aquí Irían aquí A la zona de comercio Que es la azul Como veis La zona de trabajo Es la amarilla Entonces estas personas Como podréis ver Vemos el destino Esta va al lugar de trabajo Esta va pues Al lugar de trabajo Vemos los diferentes ciudadanos Y de ahí pues Veremos Las necesidades que tienen Casi todos van Mira esta también va a la tienda A lo mejor es la misma Que he seleccionado antes Pero por ejemplo A esta si que le interesa Coger el transporte público Porque le llevamos nosotros Bueno algún tipo de comercio O también de A lo mejor sería más interesante Colocarlo aquí Lo que pasa que el espacio Y recorrido es bastante pobre Entonces vamos a dejarlo así De momento Vamos a ver si lo siguen utilizando De momento pues Creo que no se está generando Ningún beneficio Pero bueno ya tenemos Dos líneas de transporte público Urbanas Que yo creo que es lo principal Así que vamos a darle velocidad A esto para ver si empiezan A utilizarla Aunque os digo que Los comienzos siempre son difíciles Porque como veis Siempre nos sale un numerito ahí Porque es el mantenimiento No solo nos cuesta Lo que hemos comprado En este caso Los caballos ¿No? El carro a caballos Sino que todo esto Tiene un mantenimiento Y ese mantenimiento Pues nos va bajando el dinero Entonces Cuanto antes tengamos Pasajeros que utilicen Nuestras líneas Mucho mejor Por eso No quiero crear Muchas paradas más Pero también Podremos crear Que esto De momento no lo quiero hacer Pero por ejemplo Para favorecer la construcción Por ejemplo Mira Fijaos aquí Aquí tenemos Una grúa ¿Vale? Que está construyendo Un comercio Como veis Entonces la ciudad Empieza a crecer Por sí sola Dependiendo de la población Que viene Dependiendo también De como potenciemos Nosotros esa ciudad Pues va a ir creciendo La ciudad Por sí sola Y esto también Lo podemos potenciar Nosotros Dándole a carretera Seleccionamos una carretera Y uniendo dos tipos De carreteras Para que las casas Se empiecen a construir Alrededor Entonces las carreteras También es un dato Muy interesante Que podemos ir construyendo ¿Vale? ¿Cómo va nuestra Pequeñas estaciones? Que la podemos ver Desde aquí Como veis Pues de momento La frecuencia con la que pasan Como veis Cuatro minutos En cada parada Este siete Que es la línea De la otra ciudad Que tenemos Y aquí veis los ingresos Que de momento Tenemos muchos gastos Porque bueno De momento pues No se ha montado nadie Pero sí que es cierto Que podemos hacer A lo mejor otra pequeña parada Incluso aquí Vamos a probar Bueno es que en Toledo No me gusta En Toledo Es que hay poca población Pero aquí sí que podemos Construir otra parada Porque a ver si vemos Que a la gente le interesa más Por ejemplo El lugar de trabajo Que es este Entonces Vamos a darle al play Para que vaya al juego normal A una velocidad normal Y aquí hemos dicho Que está toda la zona industrial Con lo cual Como la zona de trabajo Está muy bien concentrada En Ferrol Vamos a construir una parada aquí Que yo creo que le va a interesar A la gente Ya que esta carretera Tampoco está unida Entonces nos vamos A la zona de autobuses Al sector de autobuses Cogemos una parada de autobús Y vamos a seleccionar Pues vamos a ponerla aquí Quizá Para que paren aquí Que puedan ir al lugar de trabajo Entonces tenemos Vamos a modificar Las líneas que tenemos Línea amarilla Que era la de esta ciudad Y vamos a seleccionar Otra nueva parada Le damos aquí A agregar parada Y seleccionamos esta Y nos lo marcará Como tercera Ahí veis Entonces ya El recorrido Que va a hacer La línea amarilla Pues como veis Va a ser más rentable Digamos Aquí tendríamos la 1 De la 1 iría a la 2 Y de la 2 a la 3 Entonces A lo mejor Bueno No puede estar bien De la 2 que vaya a la 3 Me interesa más Si me interesa que vaya así En cruz Así que vamos a dejarlo así Vamos a ver si empieza A utilizarlo la gente Porque ya si que la gente Que aquí está muy poblado esto La gente que quiere ir a trabajar Le va a interesar muchísimo Utilizar nuestra línea de transporte Ya que de la línea de población Digamos De la línea residencial A la línea de trabajo Va directamente De la 2 a la 3 Así que ahí lo tendríamos Vamos a ver si lo empiezan a utilizar Pero ya os digo Que los comienzos en este juego Suelen ser bastante complicados Además hemos cogido Una dificultad media Pero bueno chicos Hay esperanza de que empiecen A utilizar nuestros Nuestros transportes públicos Ya os digo que esto Es una primera toma de contacto Para que veamos el juego Así que nada chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Hemos visto como funciona el juego Vamos a darle al pause Vamos a dejarlo por aquí Y nada Espero que os haya gustado Esto es una primera toma de contacto Seguiré subiendo nuevos episodios Ya os digo que depende de vuestra actividad Si veo que tiene muchos likes Mañana habrá otro episodio Junto con el vídeo que tengo programado Mañana habrá dos vídeos Si veo que esto funciona Incluso si veo Como os digo Tiene muchísima actividad Ya es una actividad tremenda Subiré dos vídeos De este juego Vamos a ver como funciona Vamos a ver si os gusta Este juego me encanta O sea es un juego que llevaba esperando Desde que lo anunciaron Mucho tiempo La verdad Que me gusta muchísimo Y nada chicos Espero que os guste a vosotros también Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Espero que apoyéis el vídeo Para seguir subiendo nuevos vídeos Muy pronto A poder ser mañana Y nada Ya sabéis que cualquier tipo de comentario Sugerencia Dejadlo abajo Cualquier nombre Que queráis Para las líneas Para las ciudades Cualquier cosa que os ocurra Construir una línea O alguna sugerencia Para que empiecen a funcionar Las líneas de transporte Me va a venir Me va a venir genial Así que nada chicos Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!